¡Ayúdame! ¡A salvar nuestro amor! ¡Por los micos tiempos! ¡Nada más que por eso! ¡Aya! ¡Sí! Me acordaba que reíamos en todo Cuando éramos el uno para el otro Y bastaba solo un beso Para entender la razón De estar vivos y pelear por lo que somos Me acordaba que mucho hicimos con poco Mis locuras, mis delirios, ese enojo Eran siempre otra pelea Y otra reconciliación Y otra forma de crecer a nuestro modo ¡Qué difícil se hace todo! Cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma Se te mueren los proyectos Se te quiebra el corazón Nuestro amor está en peligro Por favor, salvémoslo Hay un amor en peligro Te amo una vez y otra Y otra más por si te quedan ganas Como si esa misma noche El tiempo dices tú y yo te digo adiós ¡Adiós! Porque realmente en sus brazos Voy a enloquecerme Decirnos que sé que jamás a ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no te quiero hacerte daño Ayúdame para salvar ¡Pumbo! ¡Oh, oh, 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 oh! Con las mismas amigas las aventureras Con las mismas amigas las amigas las amigas las amigas Si me pongo a fumar, se hace la tarde y me tengo que ir Porque con otra me tengo que encontrar Es que te tengo que arrancar de una vez De mi cabeza y no pensarte jamás Pero tu nombre resuena en mi mente Es como un eco que no puedo parar Solo tú eres mi vida, mi compañía Tú la persona perfecta, aquí yo amo con toda mi fuerza Solo tú robaste mi alma, me das la calma Tú la persona perfecta, aquí yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Nunca, jamás Como el que corte a veces el amor, como golpea y como duele además Para mí hiciste todo lo que soñé, pero fallaste en tu manera de amar Es que te tengo que arrancar de una vez De mi cabeza y no pensarte jamás Pero tu nombre resuena en mi mente Es como un eco que no puedo parar Solo tú eres mi vida, mi compañía Tú la persona perfecta, aquí yo amo con toda mi fuerza Solo tú robaste mi alma, me das la calma Tú la persona perfecta, aquí yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Nunca Solo tú eres mi vida, mi compañía Tú la persona perfecta, aquí yo amo con toda mi fuerza Y te presentes, te presentes mujer Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar